Saludos muchachos, vamos ya un ratillo. Aquí que hace una tarde estupenda y vamos a ver aquí unas cosillas como siempre. Aquí tenéis, bueno, digamos que es un campo de cereal. Generalmente es difícil ver ya un campo de cereal como está este. He tenido que rebuscar para encontrar uno un poco poblado de amapolas. Aquí veis que, bueno, tiene bastantes. Estas amapolas, como otras muchas hierbas que recuerdo que de niño poblaban esos, los sembrados de cereales sobre todo, pues cada vez van apareciendo menos, principalmente porque la mayoría de los cultivos son transgénicos. O sea, con esto hay muchas cosas que explicar, sobre todo daros cuenta que estas plantas vienen genéticamente resistentes a pesticidas, insecticidas, herbicidas y demás, que, bueno, se echan sobre los cultivos de que están pequeños e incluso al cultivarlos, al sembrarlos, para que no nazca nada. O sea, lo único que sale es, digamos, la planta que siembras. Lo demás lo arrasa todo. Ya digo, por una parte se podría hacer quizás de otras formas, porque daros cuenta que incluso todas estas hierbas antaño pues daban innumerable trabajo a las gentes. Que hoy, bueno, con la maquinaria y los derechos de propiedad de marcas y demás, pues sabemos que todo eso va a parar a los de siempre. Pero bueno, vamos a ver aquí que hoy vamos a hablar un poquillo pues de esto de la amapola. Aquí la tenéis, a la prima chica de la amapola de la dormidera, del opio. Daros cuenta que, por ejemplo, esta, la dormidera, no esta amapola, sino la de la que sacan el opio. Por ejemplo, daros cuenta que, bueno, es una planta súper prohibida. De ella se sacan drogas súper, digamos, peligrosas como la heroína. Pero para darnos cuenta un poquito de todo este tema, es que muchas sustancias que se extraen precisamente de, digamos, de esta misma planta, no de esta, ya digo, de la otra amapola, de la dormidera, se utilizan en medicina. O sea, es como conté lo de la cicuta y el sinveneno que nombraba para celso. O sea, esa misma dormidera, pues es utilizada, digamos, por la industria farmacéutica para extraer, por ejemplo, sustancias como la morfina o incluso sustancias tan relativamente conocidas y eso, consumidas de una u otra forma por mucha gente. La codeína también, al parecer, sale de la misma planta. Son, ya digo, son apuntillos para que veáis que de las mismas plantas que, bueno, puede haber un grave peligro si se toma en un exceso y quizá de una forma preparada. Ya sabéis que cada, cada cosa se puede preparar de muchas formas y de cada forma tiene, pues, bueno, un, digamos, unos beneficios y unos prejuicios, según las dosis, ya sabéis. Una de las cosas que podemos apreciar ya así de esta amapola es que, bueno, al ser prima de la otra amapola, tiene, digamos, unos efectos, digamos, sedantes. Tiene unos efectos sedantes que podemos encontrar tanto en los pétalos como en... Luego, a ver si hay por aquí alguna, si no voy a tener que joderla. Ah, aquí hay una que se le ha caído. Ahí veis. Aunque esa capsulita era una amapola pequeñita y es una capsulita. Bueno, pues esa capsulita ahora mismo estarán verdes las semillas. Vamos a ver. Ahí veis. Que están verdes las semillas. Pero esas semillas de que se secan, pues bueno, se pueden utilizar para muchas aplicaciones, al igual que, ya digo, los pétalos o incluso sus hojas. Sus hojas que también se pueden utilizar, al igual que los pétalos o las semillas, secándolas. Se pueden guardar, como siempre os digo, con todas las hierbas, se pueden secar y guardarlas, digamos, en botes de cristal y tenerlas para todo el año. Ya digo que esta amapola tiene efectos sedantes, tiene efectos relajantes que vienen bien para, por ejemplo, de que tenemos tos de esta cansina, viene bien para el tema de los resfriados, toses como el asma y toses de estas cansinas que empiezan por la noche. Pues bueno, las infusiones de amapolas, ya digo, tanto de semillas como de pétalos, como de hojas. Cada una en su porcentaje de, digamos, de eso, de efectos beneficiosos. Y ya sabéis, todas las plantas, todas, si se comete un exceso, todas son un veneno. Así es que con estas plantas, pues bueno, para empezar, como siempre os cuento, procurar tomar unas poquitas, unos poquitos pétalos, hacer una infusión con poquitos pétalos, ir tomándole vosotros a la planta la medida. No todas las personas, aunque luego, llegado a unos límites, ya sabéis que quizá para todo el mundo empieza a ser perjudicial, pero bueno, empezando así por poquito, supongo que cada uno verá, bueno, los efectos que necesita. Temas de insomnio y demás, incluso para, digamos, para, aunque no para críos pequeñitos, pues sí, para personas, ya digo, incluso lo recomiendan en herbolisterías y demás. Lo podéis encontrar recomendado para eso, incluso en infusiones para niños. Ya digo que estas semillas incluso se utilizan en pastelería, en panadería y demás hoy en día. O sea, estas semillas, al margen de infusión, se pueden comer con sus mismos efectos, digamos, sedantes, beneficiosos para las mismas, digamos, aplicaciones que os he nombrado. Pero comidas, estas semillas, incluso, digamos, que multiplican su poder de acción. O sea, hay que tener mucho cuidado al consumirlas, porque ya sabéis que, aunque es una planta que os podéis tomar en ocasiones, o sea, en, digamos, en épocas de estas de resfriados, por ejemplo, en estas que, pues, para incluso, incluso para, eso, para prevenirlos un poquito, ya sabéis que os voy dando distintos remedios que podéis ir asociando unos con otros. O sea, en cada vídeo sabéis que os doy diferente información, aunque el nombre muchas veces es engañoso por eso, porque incluso le voy cambiando los nombres para, para asomar un poco a la gente la posible información de que pueda haber en ese vídeo. Aunque ya sabéis que me gustan mucho eso, los nombres estos raros que me los pongo yo a mi bola y, bueno, supongo que el día que sea más conocido, pues, supongo que esos nombres raros le sonarán a la gente, pero mientras, pues, supongo que la gente busca esos nombres específicos. Pero bueno, todo eso ya sabéis lo que hay, muchachos. El tema está en que, bueno, todo esto de, de eso, de las plantas medicinales, de los beneficios de cualquier planta, hay que darse cuenta también de una cosa, que una de las principales virtudes que tiene el ser humano es que se puede autocurar. Se puede autocurar desde la mente. Todos sabemos de casos de enfermedades mentales, gente que, bueno, digamos que cree, de verdad, en que se puede curar de una u otra forma. Bueno, voy a dejar aquí un poquito y veis aquí un poco la hierba desde abajo que voy a encender un pito, eh. Gracias. Y ya está.